Muy buenas tardes para todos ustedes mis amigos que están aquí presentes una vez más acompañándome ahora en mi rutina de noche pero con diferentes productos que he estado probando y que me han encantado así que como yo siempre les he dicho a todos ustedes cuando yo pruebe un producto y me guste y sepa que tiene beneficio para mi persona pues también se los voy a mostrar a ustedes por qué no así que en esta ocasión he estado usando los productos de lancome genefic es el suero de lancome que está perfecto muy bueno que me ha encantado y quería mostrárselos este suerito mírelo usted está súper súper buenísimo para hidratar su piel para todo en su piel mire deja la piel bien suavecita bien hidratada y no necesita ponerse mucho así que yo lo he estado usando ya por algunos meses y quería mostrárselos a todos ustedes mire bien fíjese cómo es el botecito por si acaso usted gusta buscarlo aquí lo tiene presente y todo lo que le puedo decir que pues que yo lo he probado y a mí me encantó usted nada más póngase unas cuatro gotitas y espárselo por todo su rostro y usted empezará a sentir la diferencia en unas dos semanas y mucho pues yo gracias a dios me ha caído bien para mi piel y por eso es que decidí hablarles a ustedes quiero decirle que a mí nadie me está pagando para que yo le hable de este producto simple sencillamente yo lo compro personalmente para mí y como me ha gustado pues porque no le puedo decir de los buenos beneficios que tiene y este también para que se lo ponga alrededor de sus ojos este suero que está riquísimo también que me ha encantado para ponérmelo alrededor de mis ojos así que si usted gusta comprarlo yo lo compré en la tienda macy's ahí los compré y si usted gusta también los puede comprar en pruebitas pequeñas ponerlos empezando a ponerlo en sus manos en sus antebrazos para que usted se dé cuenta a ver si no tiene algún otro otro resultado o beneficio para usted como que le dé una irritación o algo a mí no me da irritación a mí me ha caído súper bien y la verdad que yo tengo piel sensible y pero siempre me pruebo las cosas aquí antes de yo ponérmelas cuando no conozco un producto me lo pongo yo en mi mano en mi antebrazo y yo así me doy cuenta si no me hacen daño también miren tienen esta crema deje verla tienen esta crema que está súper súper también hidratante y con protección solar hasta de 30 por ciento de protección solar a mí me encantan estos productos porque tienen una buena protección solar es lo más importante que le busco a un producto que tengan protección solar así que usted espero que le haya gustado este humilde vídeo esta humilde presentación de mis productos favoritos que yo me estoy poniendo y que me gustaría que me dijeran los comentarios si usted ha usado este producto como le ha caído a usted y como le ha parecido pues muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo que dios les bendiga que tengan un buen día una buena tarde buenas noches donde quiera que usted se encuentre y por favor si aún usted no se ha suscrito a este su canal ilcia tv lo invito a suscribirse y que sigamos juntos adelante aprendiendo uno de otros adiós